¿Qué es la presentación de la Lining Tall? ¿Qué es la presentación de la Lining Tall? ¿Cómo es una aplicación en el mundo real? Muchas veces la gente viene con la historia que funcionaba durante 50 años. Tenemos la arquitectura en tres niveles. Tenemos la capa de representación. Luego tenemos la capa de lógica. Y luego los datos. Esto es lo que están todos los libros de texto. Pero desde el año 2005 ha habido una pequeña revolución en la que todas las empresas grandes, y estoy hablando sobre todo de empresas grandes, quieren esto. Quieren dispositivos, quieren móviles, quieren portátiles, quieren un montón de conexiones. Pero es que luego ha llegado una revolución aún peor. Que es que lo que hay debajo ahora es el navegador. Así que de repente hay un montón de cosas que solo se dedican a pintar. Ya no hay lógica. Solo pintan. Y lo que quieren es que tú apifiques tu aplicación. Y que les des los datos ya masticados. Así que obviamente todo lo que produce ahí es... Realmente no es una explosión, sino que lo que hay es cada vez más y más y más y más complejidad. Más middleware, más aplicaciones, más bases de datos, más problemas de balanceo de carga. Cada vez es peor. Entonces, ¿qué es lo que cuando tú vas a un consultor o sales de la universidad, lo que te venden inmediatamente, y es que te lo venden inmediatamente, es esto? No, no, no. Tú lo que tienes que hacer es reducir tu complejidad, racionalizar tu estructura. La única manera de luchar contra la complejidad es reduciendo la complejidad. Eso no es del todo cierto. Eso funciona en el mundo en el que los unicornios son capaces de vomitar arcoiris. Pero en el mundo real esto no sucede. En el mundo real esto es más complicado. No hay otra manera que manejar la complejidad. De la manera más miserable posible. Pero no hay otra opción. Entonces, y es una cosa que uno se da cuenta en el momento en el que sale de un ámbito investigador o de laboratorio, la complejidad no la da la propia aplicación. Normalmente uno hace la aplicación lo más simple que puede. La complejidad viene de otros sitios. La complejidad viene en la arquitectura, en el entorno en que el cliente quiere correr parte en sus servidores o una base de datos que a lo mejor la última versión que tienen salió en el año 1993. Hardware propio, tecnología preexistente, 14 millones de líneas de código que nadie quiere volver a ver. Y eso es lo que uno se encuentra cuando está en la arena del día a día de las aplicaciones empresariales. Las soluciones o las soluciones que uno encuentra, o sobre todo las soluciones que se suelen aplicar más en este mundillo, no son reescribir todo. Reescribir todo es un chiste. Suele ser o escribir más middleware, cosas que transformen datos en otros datos y que corren como un proceso, vete tú a saber dónde, o crear una solución a medida. Suelen ser estas dos cosas. Y no suele ser el hecho de reescribir. Entonces, como este problema es el problema que nos hemos encontrado en NFQ Solutions, nos hemos puesto a pensar y hemos visto que esto hay que racionalizarlo. Y nos hemos encontrado nosotros mismos que tenemos un montón de aplicaciones que no se hablan entre ellos, un montón de rutinas y de programas que no se hablan entre ellos. Así que, lo que hemos propuesto nosotros es intentar convertir las aplicaciones en componentes extensibles, reutilizables de alto rendimiento. Entonces, mi charla ahora es intentar convenceros que lo que he hecho son realmente componentes extensibles, reutilizables de alto rendimiento, y no una milonga. ¿De acuerdo? Nosotros, antes de ponernos a desarrollar desde cero un nuevo software, obviamente buscamos cuáles eran las posibles alternativas. Y nos encontramos con casi la nada. El problema que nos encontramos es que hay una enorme distancia entre el alto nivel de las aplicaciones distribuidas y el bajo nivel de las aplicaciones distribuidas. Si te vas a alto nivel, te encuentras cosas que son prácticamente aplicaciones. Spark, en el fondo, es una aplicación. Una aplicación que necesita un montón de infraestructura, pero es una aplicación. Necesitas adaptar las cosas a Spark, necesitas adaptar las cosas a Flinga. Cualquier cosa que sea el mundo Apache, como lo llamo yo, significa empezar a instalar paquetes, paquetes y cosas, y más cosas en tu infraestructura que sacas de reposterios de la fundación Apache. Puede ser que un cliente te diga, no te lo dejo hacer. No quiero. ¿Quién lo va a mantener eso? ¿Tú? O, a mí Dask me encanta. Ha habido una charla cenada de Dask. De verdad, me parece una tecnología fantástica. Pero os recuerdo que en el mundo real, un único lenguaje de programación suele ser un no también. Porque, obviamente, un cliente no va a aportar el 90% de su código Python para que la lógica la pueda ejecutar Dask. Muchas tareas no necesitan distribución. Algunas veces te vale con un servidor que reciba un número, haga un pequeño cálculo y lo devuelva. Pero es que tiene que ser un servidor y no hay otra opción. Otra vez, son cosas que aumentan la complejidad y tú no tienes ninguna culpa. No tienes otra opción que manejarla. Y luego había otra opción, que es adaptar un framework de bajo nivel. ¿Quién ha oído hablar del actor model? Muy pocos, muy pocos. Está muy de moda. Es una manera de distribuir cálculos. Entonces, un actor tiene una serie de condiciones que lo convierten en un actor. Pero, al final, cuando la gente habla de actor model, normalmente hablan de ACA, que es un framework escrito en Scala y en Java. Y el problema también es que Scala es un lenguaje complicado y cuesta mucho encontrar programadores buenos en Scala. Otra vez, un único lenguaje, malo. O nos podemos ir a brokers listos. He visto hacer maravillas con Kafka, por cierto. Tú puedes enchufarle lógica a un broker y entonces en toda la distribución de mensajes se va aplicando lógica. Y está muy bien, pero otra vez, es de demasiado bajo nivel. Entonces, el proyecto que hemos hecho nosotros es intentar llenar ese vacío con una cosa que se llama Palm. Y el nombre, por desgracia, Palm en el Python Package Index estaba reservado, así que lo hemos llamado PILM. Y lo podéis instalar ya. Si hacéis un PIP install PILM, os instalará todo el framework. Tiene muy pocas dependencias y no debería tener ningún problema en ninguna distribución. Y esto es importante. Nosotros consideramos que hay que dar ya el paso incluso en el entorno empresarial y salir de Python 2. Ya. Creo que las excusas empiezan a ser excusas de mal vendedor porque incluso Red Hat, las últimas versiones de Red Hat ya tienen Python 3.4. Y aquí está la documentación. Falta documentación, pero empieza a haber ya bastante documentación como para que alguien la pueda probar. Entonces, como he dicho, el problema es manejar la complejidad. Entonces, lo que no podemos pensar es que si hay un vacío entre las herramientas de alto nivel y las herramientas de bajo nivel, lo que no parece comprensible es que tú puedas pegar justo en medio. Y encima que la gente, primero que sea posible y luego que la gente se lo crea. Así que Palm está organizado en dos niveles. Tenéis una API de alto nivel y una API de bajo nivel. La de alto nivel, ¿qué hace? Pues una serie de patrones, de templates, que lo que hacen es que soportan las topologías de comunicación, las estructuras de comunicación más comunes. Comunicación cliente-servidor, un pipeline entre servidores, balanceos de carga. Y todo eso está previamente hecho. Lo único que tenéis que hacer es sustituir las funciones. Daís esa clase, cambias las funciones y a correr. Y luego, lo más interesante es que podéis hacer combinaciones entre cualquiera de ellos. Luego volveré en este tema. La API de bajo nivel es más interesante y mucho más potente y más divertida. Sobre todo para mí, que la he desarrollado. Es lo que utiliza la API de alto nivel, pero tiene muchísimas más funcionalidades porque te deja cacharrear. Es como cuando tu abuelo tenía un 600 y te das cuenta que el 600 lo puedes desmontar, volverlo a montar y encima funciona. Intentad hacerlo esto con un coche moderno con inyección electrónica y lo que tenéis es un montón de chatarra. ¿De acuerdo? Entonces, la API de bajo nivel sirve para hacer este tipo de cosas. Para ponerte a cacharrear y adaptarlo lo máximo posible a tus necesidades funcionales. Entonces, ahí hay otras cosas. Aquí hay servidores, clientes, pipelines. Y aquí hay rutas de mensajes, servicios, conexiones. Es algo completamente distinto. Pero otra vez, todo esto de aquí arriba se apoya en lo que está aquí abajo. Un ejemplo. Porque las cosas sencillas tienen que ser sencillas. Un servidor, heredó un servidor, define una función, lo pongo a correr. Un cliente manda un job que llama a la función, le manda un mensaje, recibe el resultado. Los pongo a correr y ejecuta. Pero quiero pararme un rato en ese ejemplo. ¿De acuerdo? Aunque sean muy pocas líneas de código, tiene bastante chicha. Fijaros que lo único que piden tanto el cliente y el servidor para correr son una dirección TCP y un nombre. En este caso, el cliente se conecta a este servidor. Este puede ser el mismo. Y a la misma dirección. Y ya está. No tienen que saber nada más. Que si la conexión es HTTP, 0Q... En este caso va a ser 0Q. Luego voy a encidir más sobre ello. Pero ya está. No hay nada más. Cosas interesantes. Self-logger warning. ¿Qué es lo que da gratis lápiz de alto nivel? Logging. Heartbeating. Podéis mandar mensajes de que estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo a un tercer servicio. Performance counting. Podéis poner contadores de rendimiento para que otro servicio vaya recogiendo los tiempos que ha tardado una determinada función. Gestión de errores. Podéis decir que un error os lo vuelca a otro sitio o podéis sacarlo por pantalla. Todo eso aquí está por misión. Pero otra vez yo llamo a self-logger warning, got a message y aparece aquí con la hora, la fecha, el servidor, el nivel de warning y que ha recibido un mensaje. Y el cliente, lo mismo, el cliente, una línea de código, llámame la función, conéctate a este servidor, en esta dirección, llámame la función, pásale este mensaje y devuelve un resultado. Y esto es importante, es una de las ventajas de Python 3 respecto a Python 2. Los mensajes son y tienen que ser binarios. O sea, a nadie en estos momentos, estamos en el año 2016, se le ocurre pasar mensajes con codificación. No lo hace nadie. Así que es una de estas cosas importantes. O sea, Python 3 ayuda también a manejar mejor los bits y separarlos de strings. Así que esto es lo que acabáis de ver. No es complicado, ¿verdad? ¿Quién piensa que esto es complicado? Bien, me hubiera ofendido mucho si alguien me hubiera adelantado el brazo. Pero podemos irnos a estructuras más difíciles. ¿Cómo hago el balanceo de carga? Entonces, ya hemos visto que el cliente lo puede reutilizar o parece que lo puede reutilizar. Pero tenemos que irnos a otra topología, a una topología master worker. Que tampoco es difícil. Tiene más configuración, pero el master está vacío. El master solo manda mensajes de un sitio a otro. Lo único que tengo que hacer es crear un worker. También trae más configuración porque necesito más puertos. Luego volveré también sobre la configuración. Pero es lo mismo. El worker define una función. Hay un master que se encarga de gestionarlo todo. Un cliente que manda mensajes y distribuye carga. En este caso simplemente creé dos workers. Pero puedo crear infinitos. Da igual, puedo ser elástico. Me basta con un master. Los workers solo tienen que saber dónde está el master. Levantas mil, pues mil que se conectan al master. Y ya está. Lo único que tienes que hacer es gestionarlos y que vean por la red, vean el master. Tampoco es difícil. Ya tengo balanceo de carga. Pipelines, también. Más complicado aún. Puedo poner un servidor que haga balanceo de carga en medio de un pipeline. Nadie me lo impide. En realidad no es más que un flujo de mensajes. Esto es una aplicación de verdad. Tengo dos servidores, dos clústeres que hacen balanceo de carga conectados cada uno con su cliente y mando información entre los dos. Y este flujo de mensajes pasa en tiempo real. Porque no es más que un flujo de mensajes. Y hasta el infinito. Así es como uno maneja la complejidad. Resolviendo los problemas. Cuando uno tiene un montón de problemas, ¿cómo resolver los problemas? Uno a uno. Uno. Siempre. Lo rompes en problemas pequeñitos. Y luego intentas conseguir que la solución para tu problema pequeñito te sirva para el problema grande. El modelo de esto está muy claro. En el fondo, estas son piezas del ego y uno intenta conectarlas como pueda para hacer una aplicación. Es así de sencillo. Y de alto rendimiento. Cogimos a un tercero. Un ingeniero que se llama Carlos Duelo. Lady Palm. Le dimos Spark. Portó la misma aplicación a Palm y Spark. Y Palm corría más. En el tema de balanceo de carga. Hay una cosa que Palm no puede hacer y Spark sí. Que es el shuffle de un map reduce. Esto era simplemente un map y un reduce. Pero, como Palm balancea mejor la carga gracias a que la repartición de tareas no tiene que hacerse a mano, sino que simplemente puedes configurar un flujo de mensajes que sean un montón de tareas. Al ser la repartición de carga más eficiente, éramos en todos los tests consistentemente más rápidos que Spark. Y esa es la parte de Big Data. Pero esto es lo importante. El código lo escribes tú. Eso es un lienzo en blanco. Una vez quieres implementar en un algoritmo, puedes utilizar todo Python. Puedes dentro de un worker levantar Dask. Da igual. Puedes incluso levantarte un Spark Context. Es un framework. Significa que no son más que herramientas que tú tienes para conectar una cosa con otra. Y ya está. ¿Y por qué Python? O sea, es que esto es... Si alguien estuvo en mi tutorial... Bueno, bastante... Veo que el tema es bastante heterogéneo. Eso que dije en el tutorial que quería ver a todo el mundo aquí, ¿eh? ¿Por qué Python? En el tutorial puse un poco para ir a Python. Y dijo que realmente era un lenguaje que no era muy eficiente. Que uno podía utilizar otro lenguaje como C e incluso Java. Lo más normal era que corriera más. Pero es que realmente Python es rápido si sabes cómo hacerlo rápido. No hay ningún problema inherente. Simplemente tienes que esforzarte un poco más. Y esta es la parte que intenta hacer Palm para quien use Palm. Intenta hacer que la parte de velocidad no sea un problema. Por lo menos de la propia infraestructura. Y para eso lo único que hay que hacer es seguir las tecnologías adecuadas. En este caso, para mandar mensajes utilizamos Iron Queue. Es fantástico. Y hable de Iron Queue en el tutorial. Si no sabéis qué es Iron Queue, ya sabéis qué tenéis que hacer cuando salgáis de esta charla. Y otra cosa que es importante y me parece muy curioso es que parece que los servidores HTTP están como demonizados. La gente se piensa que son lentos. Eso es mentira. La mayoría de servidores HTTP vuelan. Ha habido una enorme inversión de tecnología para hacer que los servidores web sean muy rápidos. Y que sean capaces de gestionar miles hasta millones de conexiones simultáneas. HTTP, el protocolo HTTP y los servidores HTTP no tienen absolutamente nada de malo. Y son muy rápidos. Protocol Buffers. El tema de la serialización. Si uno intenta hacer una infraestructura muy grande y manda un mensaje y no le añade metadatos, está abocado al suicidio. En Palm y en PILM, que es la implementación en Python, todos los mensajes binarios llevan un pequeño envelope que ayuda a localizar los mensajes, ayuda a saber dónde pueden ir, ayuda a loguear posibles errores. Entonces hay que coger cualquier cosa, empaquetarla en otra cosa y mandarla. Eso significa que en cualquier momento hay que serializar y deserializar las cosas. Entonces el formato de serialización y de serialización es muy crítico. Es crítico en el rendimiento. Entonces cuando veo que hay gente que utiliza JSON o incluso PICLE para serializar, lo único que pienso es que es gente que no ha leído o que no le da la gana ponerse a leer qué es lo que pasa cuando no utiliza un formato de serialización adecuado. Un mensaje en Protocol Buffers es la mitad de grande en cable que uno con PICLE. Oh, PICLE, ¿será binario? No, no, no. PICLE serializa muy mal. Entonces, imaginaros la diferencia entre mandar un mensaje de 100 megas a uno de 200 megas por una red mala. Estamos hablando de un factor de dos. Un factor de dos empieza a verse. Y ya no hablemos de JSON. O sea, JSON ya es la locura aquello. O sea, encima un formato que es en texto. Y por último, los generadores. Los generadores han sido uno de los mejores inventos de Python y espero que todos los uséis de manera habitual. Y esto es un poco encendido de bombilla que tuve mientras implementaba todo esto. Los generadores son controladores naturales de flujos de mensajes. Imaginad que tú recibes un mensaje y quieres devolver 20 mensajes o 30 o uno o ninguno. Entonces, lo único que tienes que hacer es, esto es, en el máster que tengo aquí. Imaginaros que yo quiero distribuir el flujo de mensajes de ida y vuelta. Entonces, yo proporciono un template de función scatter, que es la que en cuanto llega el mensaje aquí, decide cómo mandar el mensaje a los workers. Y defino otra función gather, que es qué hacer con cada mensaje que llega de los workers. Y eso da un control de flujo de mensajes. Tengo una función scatter que manda a los workers, una función gather que recibe de los workers. Y los generadores son perfectos para hacer este tipo de cosas. ¿A qué tengo la función scatter? ¿Qué está haciendo? Es que es muy fácil. Por cada mensaje que recibe, lo devuelve por triplicado. El máster recibe un mensaje y va por triplicado a los workers. Por eso hay un bucle y devuelve un yield. ¿Y si decidiera devolver 20? Pues habría multiplicado el mensaje o hubiera multiplicado el mensaje por 20 veces. Lo estaría mandando 20 veces. Si quiero cambiar las cosas o incluso no mandar ninguno. Y los generadores es la manera natural de hacerlo. Lo único que tengo que hacer es, en vez de devolver un yield, perdón, en vez de devolver un retorno, devolver un yield. Lo mismo para el gather. Yo voy recibiendo mensajes de los workers. ¿Qué es lo que está haciendo? Tengo un pequeño contador y si el contador me llega a 30, es decir, el trigésimo mensaje que recibo de los workers, le cambio el payload y devuelvo otra cosa. Y ya está. Y esto es un poco encendida de bombilla. Los controles, los flujos de cosas que van entrando y saliendo se pueden controlar por generadores. Y aquí llegamos a lo interesante, al API de bajo nivel. Aquí es donde se puede jugar de verdad. Eso es que pasa cuando las piezas que te da el API de alto nivel no te sirven. Esta es la arquitectura interna de un servidor. Hay una tabla de routerado interna, dos sockets a cada lado, componentes de entrada y componentes de salida. Uno puede poner más componentes, quitarlos, enchufarlos, desenchufarlos. Y eso sí parece muy complicado, pero también es una API. ¿Vale? Y os voy a dar un ejemplo de pieza que no tenía y que la tuvimos que hacer. Vino uno de mis jefes y dijo, es que esto quiero que esté en Google, en uno de estos servicios elásticos de plataformas a service. Obviamente no puedes comunicar por Xerome Q con Google. Tienes que hacerlo por HTTP. Entonces, la comunicación interna por Xerome Q que yo tenía preparada fantástica en mi API de alto nivel, básicamente no servía para nada. Porque ya no sé con cuántos workers me tengo que hablar. Es un servicio elástico. Ya no puede comunicarme con ellos con Xerome Q. No puedo. Pero sí puedo utilizar otro componente, que es un HTTP connection. Me creo el servidor conectando componentes, lo pongo a correr y ya está. Otra vez, he creado con la API de bajo nivel una cosa que no tenía y que tiene una funcionalidad bastante complicada. Esto no es trivial. Yo tengo un cliente que puede mandar muchos mensajes al máster, que me cambia de protocolo y de transporte, se comunica con un servicio elástico, puede recibir el mensaje de vuelta y volverlo a canalizar. Y ahora diréis, bueno, es que los workers ya no son workers, son cosas que viven en la nube. Pues ya veis la diferencia entre un microservicio y un worker. Esta parte también está cubierta. Cogéis vuestra API, cogeis la API de bajo nivel, hay toda la casuística de conexión remota y con tres líneas hacéis una aplicación Whiskey. Y es para que lo veáis. Esta es la diferencia entre un microservicio y un worker. Casi nada. Entonces, esta es la gracia. Manejar la complejidad para que sea razonable. Para que no odies tu trabajo todos los días. Esto es un servidor máster. No es más, entran los mensajes por aquí, van aquí para los workers, van a los workers, entran por otro componente y salen por aquí. Esto es lo que lleva el máster que os he enseñado antes. Vale. Otro problema que tuvimos. Es que este flujo no nos va bien. Ese es el flujo de balanceo de carga de toda la vida. Llegó un proyecto en el que dijeron, este flujo no nos va bien, queremos otra cosa. Queremos que los mensajes vayan por aquí, vayan a los workers, vuelvan al máster y luego vuelvan a los workers. ¿Alguien me dice qué problema tiene esto? ¿Qué pasa? La mayoría de aplicaciones que hacen cálculo distribuido asumen que lo que tienes es un grafo orientado sin bucles. ¿Qué pasa cuando alguien viene y te pide un bucle? Lo más normal es oír gritos de terror. ¿Por qué? Porque no puedes, las herramientas que te fuerzan todo un sistema, como puede ser Storm o por ejemplo Dash, dicen, no, no, es que en el momento en el que haces esto yo ya no puedo comprobar la consistencia del cálculo. Porque hay bucles, es que tengo que montar algo de una manera distinta. Pero como esto en palmes de alto nivel, lo único que tengo que hacer es cambiar el flujo de mensajes. Y del máster que tenía ahora al actual, lo único que tengo que hacer es borrar una línea y cambiar otra, para manipular el flujo de mensajes. No es más que Lego. A otro nivel, pero es Lego. Cojo piezas, las ensamblo, manipulo el flujo de mensajes y tengo algo mucho más versátil, que es lo que yo quiero. Bien, sé que ha sido una charla dura, así que vamos a hablar un poco de futuro. Os veo a unos cuantos bostezando. Mejor hablar de páginas de citas. Lo que tenemos ahora es beta. La API no es estable. Pero para el día de Reyes, queremos tener un regalo de Reyes y sacar la 1.0 con una API estable. Para eso lo que tenemos que meter aún es, por necesidades nuestras, maneras de reutilizar código en C++, poder poner seguridad a todas estas cosas, porque los clientes te piden seguridad, te piden que tú te puedas conectar cosas que tienen su certificado. Data frames distribuidos y MapReduce, eso está empezado, pero eso es útil. Si tú, por lo que sea, no puedes abrirte un Spark Context y quieres hacer una analítica de datos, lo que tendrás que hacer es crearte tu propio clúster distribuido de análisis de datos. Esto también va a estar. Mejorar un poco el rendimiento. Siempre se puede hacer. Y luego, a partir de ahí, lo que queremos hacer es empezar a soportar más lenguajes de programación. Que uno no tenga que utilizar solo esto con Python, sino que pueda utilizar piezas en Python, piezas en Java, piezas en Julia o en R. Para que uno pueda seguir manejando la complejidad independientemente del lenguaje que utilice. Y esto de aquí es el proyecto que viene después de Palm, que se llama Master, en el que todo esto, en vez de tener que configurar todas estas cosas a mano, no haya que configurarlas, sino que tú tengas un servicio que se encargue de hacer esto por ti. Muchas gracias y por favor, por favor, que alguien lo pruebe. Muchas gracias. ¿Alguien despierto? ¿Alguna pregunta o se frito? Dime. ¿Cómo gestionáis el máster en la comunicación? ¿Es concurrente o sabe? El máster no es concurrente, pero claro, el máster lo único que hace es gestionar mensajes. Y luego la cola tiene varios esquemas de balanceo de carga. Pero el máster en sí solo puede gestionar un mensaje, o sea, el máster es un único proceso, así que solo puede gestionar un mensaje por segundo, pero no hace cuentas, así que eso no tiene ningún problema inherente. Y luego, a partir de ahí, el balanceo de carga es asíncrona, es decir, es una cola push-pulse y rum-queue, así que sabe que el servidor se queda sin carga y se lo manda al primero. ¿Es que tenéis el mensaje de datos distribuidos? La pregunta es, ¿qué ventaja tendría esto sobre los de flora? ¿Es que descubrir qué no va a dar? Casos en los que das por alguna restricción no puede aplicarse. O sea, es añadir funcionalidad en el momento en el que es que no tienes otra opción que añadir funcionalidad. Nos encontramos una y lo añadimos. No se podía usar das en ese caso. Lo que utilizamos para eso, por cierto, para los data frames es Vcalls. ¿Quién no conoce Vcalls? Si estuvisteis en la PyCon del año pasado, vino Francesca Altedda a presentarlo. Es lo que tiene él para hacer data frames distribuidos comprimidos, tanto en memoria como en discos. Es muy útil también. ¿Habido una charla en la comunidad? Sí. Es verdad, ha habido una charla también sobre Vcalls. Lo que usa eso por dentro es Vcalls. Está muy bien. ¿Más preguntas? ¿Para la barata de carga tienes varias estrategias o no utilizáis nada? Hemos pensado introducir varias estrategias, pero es que la cola push-pull de ZironQ va tan bien que es que no tienes que utilizar nada más, prácticamente. De hecho, cuando comparamos eso con Spark, lo que nos da este offset de rendimiento entre Spark y Palm es que Spark lo que te pide es que cojas toda tu carga y la apartas tú. Tú tienes que decidir cómo partes tus claves para la carga, mientras que con Palm lo que puedes hacer es simplemente mandar una a una, vas mandando la carga mensaje a mensaje. Entonces, como la carga que tenía cada uno de los mensajes, o sea, el tiempo que se tardaba en procesar cada mensaje no era determinista, había mensajes que tardaban un segundo en procesarse otros 10 minutos y eso no se sabía de anteamano. Entonces, esta es la diferencia entre poder manejar carga determinista a poder manejar carga no determinista. Tal como está ahora, tú tienes que levantar los workers. El objetivo es que tú, por ejemplo, no tengas que gestionar todo esto. Que tú le puedas pasar una configuración y ya se encargue de todo. Exacto. Ahora no, tal como está esto, todo esto es un framework. O sea, es agnóstico desde el punto de vista de cómo lo levantas, cómo lo mantienes, si ofrece herramientas para gestionar logs, para ver lo que está pasando. O sea, por ejemplo, algo tan sencillo como centralizar los logs. Tienes 250 servidores, pues querrías centralizar los logs. Pues esto permite centralizar los logs, por ejemplo. ¿Ya? Jesús. ¿Qué pasa si estás debajo de un worker y mueves de la presión? Hay una herramienta metida para eso en cada máster. Básicamente, tú puedes activarlo o desactivarlo. Se lo activas, los másters tienen una... Todos los másters tienen una pequeña base de datos clave de valor y cada mensaje lleva una etiqueta. Entonces, el máster sabe qué mensaje se ha mandado y qué mensaje se está esperando. Si activas ese sistema de tolerancia a fallos, lo que hace es que, de vez en cuando, lo que hace máster es volver a mandar los mensajes que aún está esperando. Entonces, tendrá falsos positivos, pero es imposible que tenga un falso negativo. Una pregunta, gracias. ¿Nada más? Pues muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.